Repito, después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético. Para que las familias, los comercios y las fábricas tengan energía cuando la necesitan. En este proceso no dejamos a nadie atrás. Hoy casi 4 millones de usuarios reciben tarifa social. Ese es casi uno de cada 3 hogares. Tenemos también la obligación de reducir nuestro impacto en el cambio climático, cosa que muchos argentinos sufren en primera persona con inundaciones y sequías. Declaramos el año 2017 como el año de las energías renovables y con el plan Renovar pusimos 59 proyectos en marcha que generarán energía en 17 provincias con una inversión privada de casi 4.000 millones de dólares que generará decenas de miles de puestos de trabajo en los próximos dos años. Reabrimos la escuela de guardaparques nacionales y avanzamos en la creación de áreas protegidas como la Reserva Natural Silvestre del Rincón en Santa Cruz, el Parque Nacional de Conquija en Tucumán, los esteros de Iberá en Corrientes y el Impenetrable Chaqueño. Espero que este Congreso sancione las leyes para convertir estas áreas en parques nacionales. Y ratifico nuestro compromiso... Y ratifico nuestro compromiso de duplicar las áreas naturales protegidas. La inseguridad es una de las máximas angustias y preocupaciones de los argentinos. Empezamos por reconstruir la estadística criminal. No teníamos números reales desde el 2008. Enviamos parte de las fuerzas federales a los lugares con más problemas de violencia y comenzamos a trabajar juntos con los gobernadores. Por ejemplo, en Rosario, redujimos un 20% la tasa de homicidios y más de un 30% la de robos calificados. Lo mismo hicimos en la provincia de Buenos Aires, donde estamos asistiendo a 31 municipios con más de 6.000 efectivos de fuerzas federales. Para que los argentinos puedan vivir más tranquilos, tenemos que trabajar en equipo. Juntos, hemos recapturado más de 2.300 prófugos de la justicia. Debemos también cuidar a quienes nos cuidan, darles equipamiento, tecnología y capacitación. Extendimos el plan de formación de suboficiales federales de 4 a 9 meses. Y abrimos un centro de formación de alto rendimiento para los niveles superiores, donde se capacitarán fuerzas federales y provinciales juntas. Si queremos resolver el problema de la inseguridad, tenemos que dar un debate serio sobre un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. Para combatir el narcotráfico, tenemos que trabajar todos juntos. En agosto invitamos a gobernadores, ministros, diputados, senadores, miembros de la justicia, representantes de instituciones religiosas y otras organizaciones de todas las provincias, a asumir el compromiso juntos, Argentina sin narcotráfico. Este combate nos obliga a trabajar en distintos campos, incluyendo la protección de nuestras fronteras, las mejoras urbanas, la inteligencia criminal y la prevención. Porque no alcanza con ir detrás de la oferta. Por eso declaramos la emergencia nacional en materia de adicciones. Estamos trabajando en los puntos más complejos de nuestras fronteras e incorporamos un tercer radar y así vamos a poder monitorearlas 24 horas por día a los 7 días a la semana. Vamos a recuperar el control del territorio que el Estado fue perdiendo. Más presencia y mejoras urbanas son fundamentales para prevenir la instalación de redes criminales. Un ejemplo es el programa Barrios Seguros. En el barrio 31, ex Villa 31, con la intervención, la tasa de homicidios se redujo en un 72%. Y vamos a replicar esta experiencia en otros barrios con alta violencia en todo el país. Estamos concentrados en desarmar la cadena de cada narcoorganización. El trabajo comenzó y de a poco vamos viendo sus resultados. En 2016, incautamos 30% más de cocaína y subproductos y 600% más de éxtasis. El Congreso acompañó estos esfuerzos con la sanción de leyes como la flagrancia, que logra sanciones en 48 horas para terminar con la llamada puerta giratoria. Hacia adelante, tendremos que debatir proyectos como la ley contra el PACO, la reforma del Código Procesal Penal, la ley de extinción de dominio de los bienes de narco-criminales y la reforma del Sistema Nacional Penitenciario. Para que los argentinos puedan vivir más tranquilos, nuestra justicia necesita cambiar. Creemos en una justicia independiente, que dé respuesta rápida a la gente. Estamos avanzando en el plan Justicia 2020, que busca lograr una reforma integral del sistema judicial y hacer una justicia cercana a la comunidad, moderna, ágil y transparente. El gobierno ya aprobó varias leyes de Justicia 2020 y tiene otras en estudio. Vemos que se empieza a investigar con libertad, y eso es positivo. Pero necesitamos avances. A más de dos años de su muerte, queremos saber qué pasó con el fiscal Nisman y con su denuncia. Esta es una de las tantas heridas que tenemos que curar para poder empezar a construir un país unidos. las obras, los proyectos, todos los logros que necesitamos, los vamos a alcanzar si nos unimos. Durante años fuimos conducidos a un enfrentamiento permanente, padeciendo persecuciones y un estilo de pensamiento que descalificaba al otro. El diálogo no es solo nuestra metodología en nuestra manera de entender la política y la vida. Comenzamos a devolverle a las provincias el dinero de la coparticipación que les correspondía porque queremos una Argentina federal. Nuestra función principal es servir a los argentinos. Por eso hablamos con los periodistas y respondemos a las preguntas para rendir cuentas a la sociedad. Dejamos de hacer de los medios públicos y de los programas culturales herramientas partidarias o ideológicas. Incluso una buena iniciativa como Tecnópolis había sido usada con fines partidarios. Las buenas iniciativas tienen que permanecer. Mantuvimos Tecnópolis, la dotamos de contenidos pluralistas y las llevamos a varias provincias. La cultura nos tiene que unir y fomentar nuestra capacidad de innovación a partir del pluralismo. La Argentina ha vuelto al diálogo. Los funcionarios de mi gobierno y yo personalmente seguimos tocando timbre para escuchar directamente lo que la gente nos tenga para decir. La política tiene que cambiar para representar ese cambio que ya está en la sociedad. Una de las excepciones del año 2016 fue el escaso avance de la reforma política. Fue sancionada la ley que hace obligatorio los debates presidenciales, pero no la reforma electoral. Es una vergüenza que en el siglo XXI sigamos votando con un sistema arcaico y se presta a la trampa. Esforcémosnos para que en el 2019 alejemos la trampa de la política. La corrupción es un mal que envicia a lo político. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas y tragedias que se pudieron haber evitado como la de Once. Hoy, la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. Gracias. Gracias a los ahorros a partir de licitaciones transparentes y contratación de proveedores como corresponde, se ahorraron en transporte 32.000 millones de pesos. Ese dinero alcanza para construir el puente Chaco-Corrientes que tanto esperamos y el puente Santa Fe-Paraná, o más de 65 metrobuses del largo del que estamos haciendo en La Matanza. La corrupción se combate con transparencia e integridad. En este sentido, el Congreso de la Nación hizo grandes avances el año pasado con la sanción de la ley del acceso a la información pública y la ley del arrepentido. Todos los gobiernos, nacional, provinciales y municipales, debemos profundizar nuestras políticas de integridad pública para cuidar la transparencia y la confianza depositada en nosotros. Como dije hace unas semanas en la conferencia de prensa, pedí a la Oficina Anticorrupción que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia frente a un potencial conflicto de intereses. Quiero que todo sea transparente y abierto y que nadie dude las decisiones que toma este Presidente. Y mi deber ético es defender el interés público y el patrimonio del Estado. En los próximos días publicaremos dos decretos sobre juicios y contrataciones para la gestión de conflictos de intereses. La ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público, sino que compromete también al sector privado. Por eso, siguiendo los más altos estándares internacionales, pido al Congreso que debate y sancione la ley de responsabilidad empresaria. Hasta hace poco tiempo, el Estado manipulaba las estadísticas públicas. Hoy los argentinos tenemos estadísticas confiables, algo indispensable para saber dónde estamos parados. Incorporamos tecnología, implementamos el sistema de expediente electrónico en todos los ministerios y el Plan País Digital en más de 800 municipios para agilizar y mejorar la gestión. Estamos jerarquizando el empleo público. En 2016 capacitamos 25.000 empleados. Este año esperamos triplicar esa cifra para que cada vez más personas que se desempeñan en el Estado sientan el orgullo de mejorar en forma concreta la vida de los demás. Vemos el siglo XXI y el mundo como una fuente de oportunidades y no como una amenaza. Los beneficios de la integración van más allá de lo económico. Queremos que nuestras empresas se inserten en las cadenas globales de valor y que la inversión extranjera genere empleo en la Argentina. La inserción tiene que ver también con colaborar en la lucha contra el crimen organizado, con enriquecernos con otras culturas, con colaborar en los grandes desafíos del planeta, desde el cambio climático hasta la paz. Tenemos que recordar la bendición que significa vivir en una zona de paz. Gracias a la alianza estratégica con Brasil y con el Mercosur, que es mucho más que una plataforma comercial. Resolvimos problemas pendientes con el Mercosur y los países de la región. Y comenzamos a pensar los desafíos del futuro. Establecimos relaciones maduras y pragmáticas con todos los países del mundo. Y recibimos las visitas de decenas de jefes de Estado y de gobierno. Entre ellos, 5 de los integrantes del G7. En 2017, vamos a organizar la conferencia de la Organización Mundial del Comercio y la reunión regional del Foro Económico Mundial. Y el año que viene, la Argentina será sede del G20, uno de los foros más importantes del mundo. Este es el camino para avanzar en nuestros intereses, incluyendo nuestro legítimo reclamo por las Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur. El diálogo fortalece nuestra posición y nos permite acercarnos para encontrar una solución definitiva a este prolongado diferendo. Argentina es cada vez más un actor protagónico en la región y en el mundo y empieza a ser conocido por sus aciertos, por sus virtudes y no por sus defectos. Aplausos 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 Aplausos